Clemente, me voy Estoy harta Espero nunca más volver a verte No me busques No me llames Ya no existo para ti, ¿ok? Déjame en paz, adiós y buena suerte Espero nunca más volver a verte Me dijo luego de partir Así de fácil me mandó a la goma Y yo creyendo bien que era una broma No hice más que sonreír Ese jalado sí que fue corriente Y aunque no me ha caído bien el 20 Deseo que sea muy feliz Me va a extrañar Cuando no escuche mis ronquidos por la madrugada Puedo jurar Que para reírse de perdido me necesitaba ¿Quién va a cumplirle todos sus antojos? ¿Quién va a aguantarle todos sus enojos? Nadie soportará sus malos modos como yo Con el pretexto de que no me ama Ahora me ha dado por echar caguama Según que para olvidar Más compro de que con tomar cerveza Solo consigo dolor de cabeza Y recordarme un poco más La primera neta me movió el tapete Y aunque salió con su domingo siete Me falta para respirar Me va a extrañar Cuando no escuche mis ronquidos por la madrugada Puedo jurar Que para reírse de perdido me necesitaba ¿Quién va a cumplirle todos sus antojos? ¿Quién va a aguantarle todos sus enojos? Nadie soportará sus malos modos como yo ¿Quién va a cumplirle todos sus antojos? ¿Quién va a cumplirle todos sus antojos? ¿Quién va a aguantarle todos sus enojos? ¿Quién va a aguantarle todos sus enojos? Nadie soportará sus malos modos como yo ¿Quién va a cumplirle todos sus antojos? ¿Quién va a cumplirle todos sus antojos? Nadie soportará sus malos modos como yo ¿Quién va a cumplirle todos sus antojos? DAME Gracias.